El baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el brazo Bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el brazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el brazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, 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 tucanazo Y nos vamos, buenos saludos para todos nuestros seguidores Por favor, el mundo ¡Echa el papel! ¡Gracias, gracias, gente!